Dios te dice hoy, te hago libre de todo temor y de la cobardía, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías capítulo 41 verso 10. Por favor no te desanimes, no desmayes, no tires la toalla pues estoy aquí listo en primera fila para ayudarte, yo te sustentaré y te ayudaré en cada paso que des, así que ánimo, entrégame cada una de tus preocupaciones, déjame librarte del temor y permíteme moldear tu carácter, yo te ayudaré a ser libre de todo temor, de toda cobardía que creas que se está formando en tu interior, así que no permitas que tu vida se paralice por lo que estás enfrentando, pues yo estoy a tu lado y te apoyaré siempre. El temor es quizá uno de los sentimientos que más logran paralizar nuestra vida, a veces suele ser tan silencioso e imperceptible que no nos alcanzamos a dar cuenta que poco a poco empieza a anidarse en nuestro corazón y crece allí cada día más. El temor nace tal vez por una mala experiencia del pasado, las malas noticias, la situación que vive nuestro país, la inseguridad, pero más allá de esto es alimentado por nuestros pensamientos, muchos de ellos producto de la imaginación y no de la realidad. Tengo que decirte que el verdadero amor siempre echa fuera el temor. En la vida nos enfrentamos a diferentes situaciones que han sido un impedimento para crecer en nuestra relación con Dios. Problemas financieros, enfermedades, miedo al futuro, en fin, son innumerables y probablemente estés pensando en este instante en una situación en tu vida en particular. Pregúntate, ¿cuál es tu mayor temor? Y la respuesta para superarlo es simple, enfréntalo, pero no solo sino de la mano del más poderoso de todos, nuestro amado Dios. Cuando te acercas a Él y abres tu corazón, Él limpia todas las limitaciones y tus miedos pasan a un segundo plano, pues su amor infinito toma el control y nos da la fuerza para luchar contra cualquier tribulación. Posiblemente estemos luchando con el temor al fracaso, el temor al rechazo, el temor a la opinión de las personas, el temor a viajar solos, el temor a perder, entre otros tantos que en este momento nos impiden avanzar y alcanzar ese nuevo nivel al que Dios desea llevarnos. Y es que, sin darnos cuenta, debido al temor, hemos dejado pasar grandes oportunidades y nuevas bendiciones. Podemos ver cómo le hemos permitido al temor controlar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, por ende, nuestros actos. Quiero decirte que Dios jamás llega tarde y siempre tiene el control de tu vida, porque te ama. Sueña grandes planes para ti y desea para ti planes excepcionales que nunca has podido alcanzar a dimensionar. Así que, no debes llenarte de cobardía ni dar ni un paso atrás frente a las situaciones que estés viviendo, porque Él está contigo. Él es amor y el amor no va de la mano con el temor. Es más, te invito a que por un instante cierres los ojos y recuerdes lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Él murió por amor, para que no tengamos miedo y caminemos en libertad, sin rendirle culto al temor, sino que vivamos por gracia. Él dice, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. El temor que ha vivido con nosotros por años se transforma en cobardía y esta es la que termina alejándonos del plan de Dios para nosotros. Sin embargo, no tenemos por qué continuar viviendo de esta manera cuando Dios ya nos ha dado la salida. Encontramos en su palabra esta poderosa y liberadora verdad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos confirma una vez más que Dios nunca nos enviará a pelear una batalla desarmados, sino antes bien. Él nos envía porque ya nos ha capacitado. Él conoce nuestros temores y sabe que día a día nos vemos expuestos a situaciones desafiantes que pueden llenarnos de miedo. Es por esto que nos dio de su Espíritu Santo que nos fortalece, nos llena de poder y nos da la capacidad para no dejarnos dominar por lo que sentimos, sino por lo que hemos creído. No sigamos permitiendo que el temor se apodere de nosotros y nos haga cobardes. Antes bien, cuando el temor toque a nuestra puerta, levantémonos en fe, como quien camina confiado, porque sabemos lo que tenemos y quién va de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, nadie podrá ir en nuestra contra. Si Dios va de nuestro lado, las batallas están ganadas. A su lado somos más que vencedores. La palabra de Dios nos enseña que el amor perfecto expulsa todo temor. Y este perfecto amor es Dios mismo. Así que el antídoto contra el temor es Dios. Y aún vemos que hoy estamos luchando fuertemente con el temor. Quizá el problema es que no hemos conocido y creído en quién es Dios, en su gran amor para con nosotros, en todas las promesas de bendición, protección, sustento y futuro esperanzador que nos ha dado. Es momento de que empecemos a vivir una vida plena y libre de toda cobardía. Volvernos a él y decir como dijo el apóstol Juan. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. En este día te invito a que puedas hacer tuya esta oración y así permitir que Dios hoy te llene de su presencia. A fin de que seas completamente libre del temor y la cobardía y puedas recibir poder y valentía. Oremos. Señor, qué magnífico es tu amor. Qué increíble eres tú que diste a tu hijo unigénito para morir por mis pecados, mis miedos y todo lo que me separa de ti. No puedo entender cómo siendo quien soy me das tantas oportunidades. Cómo has creado miles de caminos para que yo retorne a ti, para vivir sin temores y para ser feliz en su presencia. Gracias porque al haberme aceptado como tu hijo, tengo seguridad de estar frente a tu presencia sin miedo a encontrarme lejos de ti. Porque tengo la credencial más infinita que es tu amor por mí. El que lo sacrificó todo y por esto he decidido vivir para ti, por ti y para ser semejante a ti. Señor, no permitiré que el temor tome el control de mis sentimientos, de mi visión y de la meta que tú, mi Dios, me has dado. Mi vida te pertenece, Señor. Por eso, en este día, te pido que me ayudes a fortalecer mi fe en ti. Despío mi mirada del pasado, de situaciones que me marcaron y que permití que vivieran en mi mente y mi corazón, haciéndome cada día más cobarde. Y me levanto en fe a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Creo firmemente que tú tienes un plan y propósito para mi vida. Tu palabra es verdad y en ella no hay mentira. Y tú me has dicho, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por eso, no miraré más el futuro con temor. Al contrario, recibo de esa esperanza que tú me das. Confío firmemente en ti, aunque en el presente parezca que las cosas no suceden como yo quisiera. Reconozco que nada se te escapa de tu perfecto plan. Así que no me atemorizaré. Antes bien, creeré que tú siempre estás en control y diriges todo en mi vida. Te pido que tu amor eche fuera todo temor que gobierne mi corazón. Hoy decido comenzar una nueva historia de amor a tu lado y que la libertad, la paz y la tranquilidad se apoderen de mi vida, reflejando tu amor sin límites a todas las personas que me rodean. Te doy gracias, Señor, porque sé que cumplirás tus hermosos planes en mí y porque he aprendido que tu amor perfecto nunca falla y me hace libre de todos mis temores. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Rechazo todo pensamiento contrario a tu verdad, toda mentira con la que el enemigo ha querido paralizar e impedir que yo cumpla los sueños y propósitos que tienes para mí. Por eso decido día y noche deleitarme en tu verdad. Que tu palabra sea mi escudo protector y mi espada en la batalla de mi mente. Cuando el temor quiera venir, yo declararé tu verdad y cada una de tus promesas, porque tú me has dicho, no temas porque yo estoy contigo. Mis pensamientos te pertenecen. Dejo a un lado todo miedo disfrazado de negativismo y cada día me propondré a meditar en tu bendita palabra y a pensar en todo tiempo en lo que a ti te agrada y en lo que me llena de la valentía que necesito cada día. Decido pensar siempre en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Amado Dios, gracias por permanecer siempre a mi lado, dispuesto a alentarme, fortalecerme, guiarme y sustentarme. Te invito una vez más a que seas el Señor de mi vida. Sé el Señor de mis pensamientos y de mis emociones. Lléname más y más de ti para que pueda vivir con valentía, fe y esperanza cada promesa que me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te reto a que sigas orando y confiando en que Dios será quien te defenderá en cada situación. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que puedas contarnos cómo vas en este proceso de sacar el temor de tu vida y nosotros poder orar por ti. Dios te bendiga. Amén. Amén.